Y tú sin respirar me dices más De lo que quiero Y sé que si te vas Voy a empezar Lo que detesto es esto Te vi llegar fumando de enviar al metro Reconocí tú nunca mil metros de mí Te vi llegar y simulabas que hace tiempo Tú me habías visto a mí Reconocí que alguna vez te eché de menos Y la verdad nunca volví a pensar en ti Dime hasta cuándo podemos borrar el miedo Que nos hiela desde adentro y nos vuelve a derretir Y tú sin respirar me dices más De lo que quiero Y sé que si te vas Vuelve a empezar Lo que detesto es esto Tras de la película Desciendo como a Navidad Tal como te dieron los ciegos Y tú que has perdido más De lo que yo te vi ganar Ahora me gira en el esmero Te vi llegar fumando de enviar al metro Reconocí tú nunca mil metros de mí Te vi llegar me confesabas que hace tiempo Tú me habías visto a mí Te vi llegar a mí Gracias Gracias Gracias